hola vamos a continuar con los hospitales y quien dice hospitales quiere decir efectivamente elefantes pero el hospital está en el medio del desierto en lo que posiblemente sea un área 51 así un poco extraña porque está esto como que se quiere petar no lo he llegado a ver a lo mejor le traigo un dlc hay un dlc que tenía la cara de un alien o sea que es posible dijimos que iba a completar este hospital con tres estrellas pero con la forma que tiene va a ser no sé dónde va a poner las cosas lo importante es que tenemos elefantes y esto qué pijo es guay lo estoy haciendo creo que lo llegué a coger pero no llegué a jugar así que da igual vamos a hacer esta cosa de hacer básicamente lo único tenemos que hacer es curar a unos cuantos pacientes más no creo que no tenía mucho que hacer aquí curar a 30 pacientes está puesto en pausa sí poner máquinas de refrescos que eso ya lo hicimos y ganar dinero guay creo que podemos hacerlo realmente lo que quería haber hecho era poner psiquiatría en este hospital y esas cosas pero realmente creo que no hace falta así que creo que voy a conseguir el logro este voy a poner una psiquiatría solo porque sí iba a decir que porque tengo cuatro notificaciones ahí que eso es el mapa del mundo no se ha visto ascender nunca y si les cabreo aposta te voy a pagar te pagamos 17 con 070 vale suficiente voy a cabrear les aposta total no voy a volver a este hospital después de que haga esto que me despidan creo que esto en el cimo hospital creo que sí tiene repercusiones podías perder el juego porque la gente bueno por matar a muchos pacientes y no sé si porque la gente esté descontenta también supongo que no sería demasiado duro voy a poner una psiquiatría pero no dos aquí no se merecen hacer el truco del espejo porque es que tampoco tengo mucho sitio aunque si pongo la puerta aquí a lo mejor aún puedo hacerlo recortes en sanidad pública esto me suena de algo oye es el modelo a la española no hemos inventado aquí nada sabes que sólo para que sea más inquietante vamos a poner dos sillones de psiquiatría no puedo qué clase de falta de libertad es esta pues por lo menos voy a hacer que el psicólogo le dé la espalda al paciente vale y que esté mirando a los libros y mientras tanto el paciente puede mirar al esqueleto que también le está dando la espalda a él perfecto ale con esto vas que te matas no tengo ningún psiquiatra eso es verdad esta música es la polla mucho mejor que la que han puesto en el juego de verdad la verdad pues no tengo psiquiatras me es que no creo que me dejen contratar aquí en este sitio seguramente no voy a hacer formación gracias tenemos una alerta maravilloso podría crear aquí una clase en alguna parte es que tampoco tengo mucho sitio posiblemente aquí en este huequecete y a lo mejor entrenar a alguien para que sea psicólogo pero si es que no va a haber ni nada de psicólogo no sé ni por qué he puesto esto aquí cuántos elefantes te has perdido todavía ninguno pero puedo poner todos los huecos estos podían ser elefantes primer muerto buen trabajo ya le habéis arrancar la cabeza a alguien es y es que no se puede dejar solos voy a mejorar las máquinas macho es ridículo la cantidad de gente que matamos en este hospital y es el primero que es el fácil mejorarlo todo y por lo tanto no poder curar a ni dios claro que también contraté a la peor gente y luego no les subo el sueldo pero seguro que no tiene nada que ver seguro que se mueren por otro motivo he estado maldito el hospital pero mientras tengamos que hacer fantasmas la verdad es que me da igual qué quieres que te diga esa planta por qué está ahí cuando podrían ser más refrescos menos mal que tengo ya refrescos aquí pero no sé en qué estaba pensando no te voy a formar si no puedo o sea podría pero no quiero que es distinto el aula podría ir aquí perfectamente el pero no no los consejos me parece a mí que te salen demasiado a menudo en este juego macho son un poco pesadetes el consejero ese con toda la animación que tiene que hacer a mí me distrae hemos curado a 30 pacientes no sé cuándo solamente he visto muertos nos falta ganar dinero como se gana dinero oye cuando subimos los precios los volvimos a bajar parece que sí vamos a subirlos otra vez hay que ganar pasta pasta gansa quien necesita reputación sin no tenemos reputación ninguna ya para empezar todo más caro hay que ganar cuartos e irme de aquí puedo poner la clase de formación aquí si puedo poner la clase de formación aquí si es que no vamos a volver a este hospital la verdad es que con el poco espacio que hay tampoco puedes organizar tampoco mucha cosa en el tercero que sí que tenemos cuatro edificios y que podemos ahí liar la pardísima pero ya que estamos pasamos al siguiente y ya lo vemos pero es que quiero dejar las tres estrellas hechas total quien necesita mejorar la calidad de nuestros empleados cállate y tío de los consejos macho se me cuela por ahí sé lo que hacer para aumentar la moral ha llegado la hora esta va a ser el ala del enfrentamiento de los elefantes dos elefantes uno frente a otro en una pelea mortal pero muy lenta y éste dándole el culo a los que entren a la enfermería perfecto pues ya está ahora sí hemos terminado el hospital aunque aún caben más elefantes pero no se pueden sentar bien la gente elefante promocionando los refrescos porque puse 3 de refresco así aquí para que le suba el colesterol a la gente es verdad si pongo el elefante dejarían de verlo maldición pero puedo poner un elefante delante mirando las los snacks y haciéndole a la gente que tenga más ganas de comerse los ale perfecto utilicemos técnicas sutiles pero ya está hemos ganado para que la gente compre más cosas ya hemos ganado ya me da igual puesto de revistas pensaba que me ibas a mejorar alguna máquina bueno me dan cudos y esas cosas ok hasta luego he puesto mis mis elefantes ya me da igual todo mira lo que bonito oye es la invasión de los elefantes es el primer hospital es el que más elefantes tenía que tener tiene sentido tal vez vale tenemos para elegir entre dos este creo que no está disponible realmente aún este que está en una colina o este que está en una granja cual preferís universidad de meaton no sé qué tiene de especial aunque en los dos va a hacer falta poner calefactores creo no creo que no me dicen de antemano que tienen de especial el que está en una colina hombre este tiene pinta de ser el típico hospital cuadrado que eso siempre mola vamos para allá ahora lo tendré que poner a cámara lenta seguramente ponerlo en pausa para empezar a diseñar cosas ojalá pueda traer dinero de otros hospitales este es el típico hospital cuadrado no sé si lo quiero si de verdad me gusta o no el vice de rector de la universidad de meaton está impresionado con nuestro progreso ha visto los elefantes sin duda y nos ha invitado nos ha invitado había leído el funeral al funeral del hospital casi a fundar el hospital de investigación y enseñanza de la universidad de meaton es una gran oportunidad para nosotros podemos creer un departamento de investigación investigaciones por fin pensaba que esto lo teníamos que haber hecho ya y desarrollar tecnología nueva aquí solamente podemos contratar estudiantes de medicina y enfermería así que habrá que formarlos este es el típico desafío de formar a tu gente y no me gusta porque hay que formar a la gente y no podremos tener psiquiatras hasta que no los no los formemos la universidad de meaton nos concederá fondos adicionales por cada persona que formemos eso es bueno y por cada proyecto de investigación que completemos eso es bueno también este era un mapa muy típico pero primero necesitamos una licencia de investigación el ministro nos concederá una serie de mostramos nuestro buen hacer levantando una gran hospital con maquinaria mejorada voy a tener que mejorar cosas mejora una máquina vale no piden mucho hospital de nivel 3 tampoco piden mucho vale por lo menos no es no piden demasiado temperatura algunas partes de tuponconti son muy frías otras demasiado cálidas debemos asegurarnos de que la gente esté a gusto y ni frío ni calor si la gente pasa demasiado frío demasiado calor se quejan etcétera y se van pues que se vayan si el último tío estuvo como 300 días encerrado en el hospital pensaba que iba a ser el típico cuadrado para empezar no hay que desbloquear el cuadrado estaba pensando a lo mejor un hospital del cimo hospital lo que mola es que hay helipuerto las emergencias vendrán por aquí este primer pasillo que tenemos es angosto cuanto menos la parte buena es que nos podemos permitir fácilmente los dos cuadrados adyacentes y lo voy a hacer nada más empezar y así nos organizamos con 140 mil pavos consulta sacas coporro en este edificio como siempre y tengo que mejorar una maquinaria así que pondré farmacia y mejoraré la farmacia empecemos pequeñico y luego vayamos moviendo cosas que gracias a ellos se pueden mover cosas cómo pongo la recepción podría poner un edificio de recepción que no he puesto nunca solamente por verlo y por una recepción acá aquí enorme esto es demasiado esto es frívolo que más da pongamos la entrada por ahí y aquí podemos poner varios puestos de atender a la gente y cuantos más quepan mejor cuatro sería buena cosa esto no está bien repartido no me gusta lo más a la esquina que puedas así más o menos está mejor lo he puesto demasiado grande esto es grande de narices es es demasiado así entran por ahí y incluso si puedo mover la sala lo pongo un recuadro más para atrás más centrado más mejor siento que no está centrado del todo pero mira así cabe más gente aquí delante papelera se pueden poner por aquí dentro no sé si sirven para nada pero vamos por plantas y archivadores que tampoco se sirven para nada sí para que ocupan espacio pongamos varios archivadores aquí vale un esqueleto o no radiadores tengo que mirar el mapa del calor y nunca miro el mapa del calor vale pueden pasar por aquí a lo mejor puedo poner dos trampillas para que entren y salgan no sólo se puede poner una entran por aquí se sientan en sus puestos y esto me da muchos problemas porque a veces no se pueden mover porque hay objetos entre medias y cosas pero bueno faltan máquinas de kitkat ya lo sé ojalá hubiera algún mod pero no encontrado y que coste que lo he buscado para cambiar las máquinas de refresco por máquinas de kitkat pero no y un modelo anatómico nah que le den así está bien esto va a ser para tener gente más que de sobra por ahora contrataré un par nada más que de reaccionistas y dale pero con lo grande que puede ser este hospital se van a formar unas colas del copón ahora esto es muy ancho y no sé si me he quitado un espacio semivalioso para construir aquí cosas y no sé si se lo puedo mover para adelante a lo mejor espero que lo voy a mover un poco más para adelante aquí por lo menos me cabe una sala de algo, ¿no? intenta girarlo no, si es que quiero que entren directamente pam, recepción hombre, si lo giro también da igual pero es que si lo giro igualmente me ocupa un montón de espacio a lo mejor debería condenar toda esta parte y hacer una pequeña sala de espera y empiezo a construir ya por aquí ponlo vertical así podría valer aunque no sé si la gente va a ir hacia el último pero puedo poner aquí cosas no, dos recepciones, una a la izquierda y una a la derecha no, entonces sí que condeno toda esta área quiero que entren, recepción y ya se vayan al tanque irse igualmente lo he puesto súper grande para que quepan cuatro recepcionistas que va a ser mucho pero bueno si lo pongo en medio como decís es que además no es en medio podría ser en medio si lo hago uno más de ancho no coincide exactamente y poner dos recepcionistas en cada lado de esa forma puede pero entonces como aquí va a haber cola de gente tampoco puedo empezar a construir directamente por aquí creo que lo voy a poner de lado así me gusta más aquí solamente voy a dar consultas luego pondré una de estas sea una enfermería y seguramente colocaré enfermería más aula de estudios y esas cosas seguramente ah bueno y el área de investigación una parte tendrá que ser estudios e investigación y a lo mejor pongo el área de descanso para la gente y entonces aquí pongo enfermería y farmacia y aquí zona de consulta general y aquí detrás de la recepción a lo mejor pongo salas de voy a poner aquí yo creo consulta general salas de tratamiento enfermería y farmacia aunque enfermería y farmacia debería estar cerca porque mucha gente va a la enfermería y farmacia pero bueno y aquí a lo mejor una sala de descansillo en esta esquina y donde pongo los baños ya veremos y cosas estudios y eso pero bueno he gastado también dinero en hacer esto que tampoco tenemos tanto vamos a hacer un par de consultas para empezar con sus cosas cuando tú creas una consulta me parece que había alguna forma porque siempre las creo básicamente iguales había alguna forma de guardar favoritos ¿no? y a lo mejor construir ahí en un solo toque más fácil aunque luego acabo copiando la misma sala una y otra vez así que para el caso tampoco se pierde mucho podríamos ponerles un diploma para que parezca que son listos no tengo el diploma desbloqueado oh no el radiador los radiadores los voy a poner lo último primero voy a ver dónde necesito la distribución del calor porque como ponga de más también es malo había un diploma alfombra de gatitos no los veo juraría que había un póster de pared que era un diploma para que parezcan listos mis médicos y todo eso aunque vamos nada más lejos de la realidad ajajá aquí está mira qué listos somos tenemos un certificado que dice que hemos conseguido el segundo premio en una competición de comer patas fritas de esas americanas ale si no te impresiona eso ya no sé qué más hacer y otra más igual con el mismo diploma y pondré un par de ah no vamos a poner sala de sí voy a poner una sala de consulta no de diagnóstico general ¿me caben aquí dos perfectas? dime que me caben aquí dos perfectas por favor diagnóstico general se usa menos ¡ah! ¡no! ¿por qué? ¿por qué no podías poner un hueco aquí más? ¿por qué no? voy a tener que poner un retrete pero es certificado de nacimiento y ni de eso estamos seguros pondré unos váteres rápido no puede haber ninguna consulta de diagnóstico general sin nuestra foto de Jasmine Odyssey para que puedan ver mientras les analizan los contenidos estomacales desde dentro y un archivador para guardar las fotos que saquemos puede que hasta pongamos ventanas muchas ventanas ah no pero estas ventanas se van a perder si pongo aquí un váter maldición ¿puedo poner dos váteres? ¿puedo poner el servicio de masculino y femenino? si lo encuentro aseos ¿me dejáis poner un aseo tan extremadamente pequeño? eh son estudiantes hay pa dos letrinas y ya y a lo mejor no os pongo ni seca manos si no os limpiais las manos sois estudiantes que nos conocemos lo voy a tener que poner en la otra pared un poco feo pero es lo que hay y papelera a las gracias y un esqueleto para que haga bonito para que reciba las visitas ¿por qué me dejan poner esqueleto en el baño y no poner ventanas? ¿cabe una planta? esto ya perfecto mira cuánto prestigio y mira cómo no te va a incomodar nada en absoluto no te vas a tropezar para nada cuando te limpien las manos que no lo van a hacer e intentes secártelas creo que algunos se van a secar en la planta por no tener que pasar a través de ella magnífico el mejor baño de la historia se puede hacer que haya baños para los pacientes y baños solamente para el personal qué cosas baño de mujeres tiene una planta el de los hombres no se la merece y hacemos una copia y exactamente igual para que luego no se diga pero en lugar de una planta un extintor evidentemente perfecto también da prestigio ale maravilloso a lo mejor podemos hacer que esto sea los baños de los pacientes y poner un baño aquí para el personal cojonudo es que si solamente hubiera tenido un cuadrado más podría poner una sala de verdad pero como no pues tengo que poner ¿por qué? o sea no puedo poner ventanas pero la puerta va a estar está siempre abierta ellos sabrán voy a copiar esta sala eso no es copiar pongo dos de estas y lo que voy a hacer es que voy a poner dos farmacias pero luego las moveré de sitio las voy a poner aquí en principio pero luego estas serán otras dos consultas porque yo sé cómo funciona esto y un hospital tan grande va a venir aquí ciento y la madre de gente y tendré que poner otras dos consultas pero por ahora como necesito una farmacia las dejaré puestas y luego movemos las cosicas me da cosa trabajar al revés hazme una farmacia bien muchas ventanas para que lo vea todo el mundo un extintor para la máquina una planta para la gente un esqueleto para mí y lo más importante ah podemos haber puesto el póster de la prueba ocular aquí delante de la papelera por qué no me parece una idea cojonuda de hecho se van a tumbar mirando hacia el otro lado y cómo está puesto el cuadro delante de una ventana que es de mentira puedo quitar esas ventanas por favor ah que estoy editando todavía esta sala ahora ahora perdón qué podemos poner aquí efectivamente otra foto de Jasmine Odyssey y no va a subir de prestigio pero bueno qué le vamos a hacer por favor no escondas la foto la foto es importante no me lo puedo creer no me lo puedo creer la puerta ocupa más espacio del debido hemos sido engañados otra vez la puerta me ha hecho la trama cómo solucionamos este problema condenando unos baños y haciendo estos baños unisex porque entonces sí que me caben tres salas aquí podemos poner máquinas ya pero 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 entonces solamente tendría tres consultas aquí son demasiadas pocas consultas yo digo aquí voy a necesitar cuatro consultas mínimo o si no siempre puedo poner en este lado más adelante me me quedo como estoy pongamos máquinas y aquí una pequeñica sala de espera supongo hombre todo consultas tampoco pero casi eh pongamos objetos ¿dónde están mis objetos? objetos bebidas energéticas estos son estudiantes pero de verdad esta vez y aperitivos salados aunque yo creo que esos son anacardos no son patatas fritas entonces sí y aquí lo mismo pero la inversa la simetría es importante claro que esto está fuera pero da igual ¿cómo ponemos aquí la sala de espera? elefante nada más entrar y condenar la sala de espera la esta ¿dónde? oh no 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 puedo poner el elefante dentro de la recepción puedo ponerlo detrás por lo menos para que inquiete o a lo mejor puedo ponerle radiadores al elefante para que nos dé calor así que por lo menos pueda mirar a la gente que viene a la recepción algo es algo vale ¡ah! tenemos un puesto de revistas que no sepa qué pijo sirve y creo que necesita alguien atendiéndolo puede ser una cosa que poner en este hueco incómodo que acabamos de generar pero necesito que la gente pueda tener acceso fácil ahí dentro espero que quepan que queda bien aquí ocupando el hueco algunos folleticos ah sí una cosa que quería hacer antes de que se me olvide voy a girar esto para que puedan mirar la cosa esa ahora la papelera se queda en medio ah eh sí no sé qué he vendido pensaba que habría vendido las ventanas como objeto no válido pero no estas ventanas como son de mentira fuera 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 ahora con el botón derecho se supone que se vende pero ese no quería ahora lástima lo de los baños ahora este cuadro flotante se queda perfecto bien pues casi estamos listos falta contratar a gente y poner un montonazo de bancos y por lo demás estamos servios esta vez pondremos una cantidad razonable de elefantes solo 7 u 8 por cada ala del hospital ahora y entonces toca repartir calefactores aquí se podría poner otra planta para que la gente estuviera más o menos contentilla si pongo plantas aquí impedirá el paso a los recepcionistas yo creo que seguramente pero lo intentaré vale espérate que esto lo he puesto así un poco al azar ¿dónde está el centro? ¿esto es el centro? yo diría que sí me falta un botón de duplicar sería bastante ideal pongamos 3 bancos por fila planta papelera y esas cosas y hay un poco de todo lo que pasa es que no va a haber paso de una parte a otra pero que se aguanten puedo dejar paso aquí en medio vamos a ver en principio no voy a dejar paso a ver cómo queda eehh no así mejor vale bastante decoración bastantes cositas excepto el elefante que da calor pero también es que tiene el radiador delante pero es el elefante voy a tener que poner los radiadores pegando al pasillo y uno por cada dos salas seguramente ¿dónde están los radiadores? todo el mundo sabe que poner la planta al lado del radiador es bueno y no se te va a morir asfixiado oh no oh no 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 oh esto lo han cambiado con respecto al cimo hospital ¿voy a tener que poner radiador en todas las salas? ¿o es porque no hay ventanas? ¿no? ¿atraviesa el calor de una sala a otra? ¿voy a tener que poner radiadores en los pasillos? pues no tenía yo eso pensado porque usualmente en el un radiador tenía un área que da igual si en los baños que pasen frío todo el mundo sabe que en los baños del hospital hace frío vale pues entonces voy a tener que poner un radiador aquí en medio condenando una planta tal vez ¿o qué hago para que la gente no pase frío en la sala de espera? o ponerla aquí a la venga asfixiar las plantas mira pero aquí hace demasiado calor ahora de repente amarillo es bueno tal vez puedo recuperar mi planta ahora estas deberían marchitarse pero de inmediato vamos creo que se podía comprar y lo voy a mirar a lo mejor alguna otra cosa que no ocupara tanto espacio como esos radiadores creo que había radiadores más pequeños o a lo mejor más potentes sé que igual que hay aire acondicionado por aquí y aire acondicionado pequeño me parece que había algo de radiadores por cierto máquina de aperitivos absorbentes como aperitivos absorbentes absorbe tus fluidos corporales no deseados y reduce la necesidad de ir al baño aperitivos que reducen la necesidad de ir al baño interesante y aperitivos de lujo eh son universitarios no ni de coña vamos bebidas aleatorias eh a lo que estábamos buscando por dios ¿qué es todo esto y para qué lo quiero? fuentes de agua nada el agua para los patos un muñeco de nieve tiene sentido una fuente por algún motivo de interior un gong esto sí que me interesa con tantas cosas que me he olvidado de qué estaba buscando ¿un teléfono público? ¿eso existe todavía? ¿cubo de sentarse? ¿farol? una alfombra de perrito caliente un puesto de perritos ¿no había más opciones de radiador? ¿no te estoy diciendo ya una calefacción central o suelo irradiante o algo de eso? pero eh me parece que nos quedamos así maldito frío bueno aquí deberían tener calor ZT excepto en los baños que le den a los baños y aquí no tienen ningún motivo para venir por ahora hablemos de salas de descanso porque si no se la pongo a mi gente se van a enfadar y necesitaría una enfermería también que debería preparar también en este hueco tenéis suficiente más os vale voy a quitarlo de la temperatura porque es que no veo un pijo gracias un par de sillones una televisión para todos o sea esto como no está delante de ningún sillón no sé si se van a sentar a verla bueno esto va a ser el sofá del de la televisión aquí caben un par de taquillas y este va a ser el de la papelera como siempre y que recreativa ponemos otro elefante había otra uuuh voy a poner unos dardos al lado de la ventana para que quien falle mucho tenga que ir a recoger el dardo uuuh esto es tohipi que le den a los bancos quien necesita bancos habiendo puffs es un hospital universitario ¿no? y una puff burguesa perfecto y para terminar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? nooo he gastado demasiados puntos no puedo comprar la alfombra del perrito caliente y esto que esté alineado por favor un cubo de sentarse sentaros en el cubo dios que pequeño me da igual ¿queréis algo más? no así vais que os matáis vamos a poner no puedo comprar las recreativas la cafetera está cheta y la cafetera esto debería darle reduce el cansancio así que ahí se lo pongo y con eso tenemos lo que voy a poner es un radiador para que no lo muráis y una foto de jasmine odyssey y alguna plantica con esto ya tenéis ¿no? a lo mejor un saco de boxeo al lado del radiador para sudar más aún no ok esta zona es peligrosa pero por otra parte algún dardo accidental que le pegue a alguien ¡hala! así hay más riesgo y creo que ya estoy buscando las ventanas están siempre arriba porque busco por abajo alguna ventanilla ¡hala! vais que os matáis con esto tenemos y aunque me hubiera gustado una alfombra de estas seguro que no puedo comprarla no son demasiadas caras las alfombras bueno quería la alfombra futbolera o la de la hamburguesa o la otra ¿por qué he puesto yo el cubo yo tan pa'l lado? ahí nos falta las máquinas de refrescos no tienen café solo café que les cura la que hace que se recuperen más rápido así que nada de descansar con esto ya está tenemos refrescos aquí para la gente que nos importa los no médicos y aquí podría aquí voy a a lo mejor lo dejo así abierto para que pueda no pongo algún asiento más intentando no interrumpir demasiado el paso esto va a estar un poco en medio de las filas puede ¿cómo va el calor? aquí hace fresquete alguna plantuja tampoco sobraba voy a poner aquí dentro no puedo bueno no interrumpe el paso yo creo ¿puedo poner el cubo de sentarse para la gente? y algún banquillo más aquí en esta pared que acabo de ver y ya está podemos abrir la cosa de abrir y a lo mejor incluso contratar a gente ¿te crees que no te he visto? pero si te he visto no estabas del todo centrado vale vamos a contratar a los peores ¿ves? mirar este típico hospital la gente no sabe hacer ni el huevo salvo tú por algún motivo ¿por qué sabes hacer ¿por qué sabes hacer cosas? te has infiltrado eres miembro del claustro seguro se le va la mano con el azúcar en nuestro café nada solamente café amargo trabajo por cuatro duros encantador el fin justifica los medios interesante no puedo esperar para descubrir a qué te refieres con eso tenemos que hacer fantasmas maravilloso y tú sabes demasiado juega al pádel nadie juega al pádel se cree que las nubes tienen sentimientos para adentro tal vez tendría que haber empezado por los médicos pero los voy a contratar a todos sin mirar vamos los necesitamos y ya los entrenaremos enfermeros también ensucia mucho me encanta lo cual me recuerda viendo a los enfermeros que no he creado una sala de enfermería y solo tengo una farmacia voy a necesitar más farmacias primero voy a hacer la enfermería y la voy a hacer aquí y va a ser así de grande la enfermería cuanto más burro grande ande o no ande siempre luego tiene que haber quirófanos para hacer cosas ¿no? ahora mi pregunta es ¿se podían poner varias estaciones de enfermería? que yo recuerdo en el primer juego en el CIMO hospital sí que se podía y tener a dos enfermeros aquí y parece que sí y puedo ponerlo así que queda bonito además mira que bien cada uno está mirando uno a Cuenca y otro a Sevilla pero oye no sé qué ventaja tenía tener dos enfermeros aquí pero ya lo descubriremos esto va a ser para que la gente se cambie tres personas a la vez que esto es grandismo un par de taquillas un par de archivadores para vosotros una báscula por aquí por poner cosas y ahora camas todas las que podamos ¿cuánto me va a costar la broma? vale 17.000 todavía no me he salido demasiado del presupuesto ¡ah! ¡ah! no puedo ajustarlo bien para que quede perfecto una planta por ahora tengo no voy a poner más de momento pero luego pondré aquí más y por estas paredes también puedo ponerles una cafetera por no gastar muchísimo más dinero por el momento y a lo mejor cambio la parte esta de recepción pero bueno tenemos todas las cosas que quería no todas este edificio también esta sala está muy solicitada normalmente hablando de zona fría hay una cosa que me se olvida no he puesto radiador aquí y van a morir helados hombre un radiador un radiador para mi gente para los estés y para los otros no que se fastidian les pongo el radiador a los pies esto junto con este radiador debería crear una zona bastante cálida más de lo que os merecéis y esto para mis enfermeros vale vale no va a pasar la gente extremado frío por el momento podemos empezar de verdad que ya era hora tenemos una cosa hasta medio razonable hasta que todo se acabe yendo a la porra de alguna forma mejorar una máquina tú te ha tocado y tú y tú vale no me quedé sin dinero y ahora mismo realmente no puede ir nadie a la farmacia pero me da igual no hemos tenido ni que pedir préstamo veamos cuánto tiempo puedo estar sin pedir préstamo porque esta gente querrá cobrar supongo son universitarios no necesitan cobrar estáis en prácticas que es lo que utilizamos para decir no os vamos a pagar pero me vais a trabajar lo mismo de hecho como lo hagáis mal a tomar por culo sin ningún tipo de repercusiones como molan las prácticas a que sí no puedo esperar para trabajar gratis en este hospital y deberían y me deberían estar agradecidos aún encima bastante hago cobrar cobran pero no en dinero esto está bien centrado puede que sí pero la puerta esta es muy grande y engaña ahora si esto es como un cimo hospital que la verdad es que no me acuerdo muchas cosas recuerdo un cimo hospital y no este juego tenemos demasiados médicos tú te callas o universitarios apenas cobran nada déjalo cuantos más mejor si es como el cimo hospital va a haber eventos en los que se van a estropear los radiadores van a funcionar demasiado bien este radiador por algún motivo no está pegando a la pared por amor de dios ponte en línea que no te quede ni este tampoco aunque eso no es un evento eso he sido yo el hospital está en números rojos nada si cierras los ojos e ignoras el problema eventualmente se solucionará el solo tú te has sentado aquí al final con la esperanza de que no venga nadie a que sí a ese puesto y todos vayan al primero no saben nada por cierto aquí creo que hace falta un auxiliar pero no sé para qué sirve exactamente el puesto de revistas que por cierto ah mira si tiene revistas pensaba que no había ninguna revista en el puesto de revistas hay patatas fritas hay refrescos esto es una revista mira así hay periódicos hay osos de peluche pero revistas nada más que esas realmente tenemos investigación hemos mejorado cosas buen trabajo a lo mejor tendría que haber leído esa descripción posiblemente pero no puedo crearla dejaremos el hospital en marcha ahora lo tendré que crear y tenemos que investigar el crom cromoterapia creo que había gente que va a empezar a venir al hospital que está descoloreada y les tenemos que pintar y eso es lo que tenemos que investigar o sea que van a venir pacientes con movidas nuevas que por cierto he creado muchas consultas pero como curo a la gente no he creado ninguna sala de tratamiento realmente voy a tener que pedir esa maldita ese maldito préstamo y los extintores hay extintores hay y ahí pero no sé si estas dos máquinas pueden salir ardiendo a lo mejor sí no tengo dinero para extintores y tampoco voy a curar a la gente nada más que voy a pasar consulta porque no tengo forma de tratarles adicción así es como te pillan siempre pasa lo mismo dame todos los préstamos que es lo peor que puede pasar ya que nos tiramos de cabeza adelante bueno vamos a crear una sala de cada y las voy a poner aquí por ahora ah bueno puedo curar a la gente en farmacia pues entonces con eso ya deberían tener lo primero es lo primero investigación además hemos descubierto no sé cómo no tengo la investigación piel de gallina una enfermedad de la piel bastante desagradable causada por aseos mugrientos no será el mío es tan pequeño que no cabe ni la mugre se puede curar con drojas o con brujería deberíamos intentar la brujería creo que este sitio va a ser un buen sitio para investigación y aquí pondré salas de aprendizaje posiblemente investigación tamaño mínimo 4x4 por supuesto pues ya que estamos 4x6 y así se alinea con esto no me acuerdo las cosas que hay que poner aquí pantallas y lo que quiera que sea esto lo que es es muy caro y puedo poner varias creo que no que raro puedo poner varias mesas de investigación varias mesas de investigación significa más gente investigando así que pondré un par de mesas y con eso vais que os matáis que también son caras sabes que esta papelera aquí no me gusta me gusta más aquí para poner algún archivador necesitáis cafetera vaya que necesitáis cafetera no vayáis a la sala de descanso quedaos aquí investigando vuestras cosas y para que os animéis una foto de Jasmine Odyssey y a lo mejor un radiador para que no paséis muchísimo frío monitores de investigación esto hay que comprarlo con cosas voy a comprar la pizarra porque aquí va a quedar bien no por otra cosa para que no esté tan vacío qué lástima el gong ese me estaba tentando pero no tengo puntos plantas hablemos de plantas quién quiere plantas dónde están alguna plantita y con eso tenéis 46.000 dineros ah aquí sé que más le hace falta extintores creo que esto puede arder y si no ya no buscaremos las mañas para hacerlo arder no me gusta que no esté del todo centrado con esa ventana así mejor y otra planta para que arda puedo meter agua aquí en el hueco no pues que le den investigarme ahora creo que hace falta que mis científicos tengan alguna cosa que o sea tienen que tener alguna ventaja para investigar me parece tenemos que investigar cromoterapia me cuesta mil ves luego nos quejamos que si es que no hay inversión en ciencia no hay inversión en medicina si me cobran por aprobarme para que pueda empezar a investigar esto te lo puedes creer piel de gallina ya lo he visto vale gracias ahora creo que me hace falta que los efectivamente que el personal que venga aquí tenga la cualificación de investigador y no tenemos investigadores y no creo que me aparezcan porque aquí son todos tonticos voy a tener que crear un aula y enseñarles investigación por lo menos a dos para que estén aquí esto lo he hecho muy grande me parece a mi pero bueno ya qué maza tampoco iba a poner nada aquí al lado otro baño de esos minúsculos podía haber puesto para empezar un proyecto de investigación ya lo he descubierto le tienes que dar al botón de darle pero no te hace falta que la gente sea lista y mi gente es me gusta mucho la fiesta no es que sean tontos pero son poco aplicados hasta que no haga eso de cromoterapia voy a crear posibles enfermedades que vayan a venir a lo mejor por no gastarme los cuartos por no volver a estar en números rojos me espero hasta que venga algún paciente que descaradamente tenga alguna enfermedad y creo esa habitación aposta para él por cierto muy grande es el sitio este pero aquí no viene ni Perry esto está abandonadísimo tenemos ¿cuánto? tres pacientes los ordenadores de investigación parecen en plan matriz eso es que le ponen el fondo de pantalla ese salva pantallas tampoco es nada más ahora ¿por qué son las pantallas en vertical? que alguien me lo explique podemos mejorar el diagnóstico fácil ya no tengo dinero no tengo dinero que tire una moneda al aire los doctores y le diagnostiquen lo que sea porque vamos es todo muy caro y hasta que no tengo un poco de solvencia no voy a poder ni siquiera ponerme a crear las salas de que la gente ¿por qué venís al área del frío? ¿por qué venís al ala del frío polar donde no he puesto radiadores? luego os quejaréis del frío oye míralos contratar por el momento ah mira un par nuevos pero pero lo de siempre lo único que tienen ventaja son los vederes y los auxiliares a lo mejor otro cazo fantasmas tampoco me vendría mal y si creo a lo mejor es que no van a empezar a venir la gente hasta que no tenga cromoterapia y quiere el juego que cree una sala de enseñanza para enseñar investigación a la peña como lo voy a tener que hacer eventualmente luego espero no cagarla formación técnicamente pueden ser así de pequeñas pero las voy a hacer grandecitas aunque puede que estas crearé a lo mejor dos puedo poner una pizarra además del proyector no es que quepa super bien pero vale sobre todo porque si no ¿dónde meto mi esqueleto? no puede haber sala de enseñanza sin esqueleto un poco de lado pero delante de la pizarra ¿qué más da? y no hay si no pongo puerta empezamos ya mal las vitrinas para poner es que normalmente esto debería ser más ancho como tienen el ancho mínimo ¿hay algún motivo por el que tenga que hacerla tan angosta así? por ahorrar espacio pero aquí tampoco voy a no se puede poner la teleproyector por encima de la pantalla deberías poder o sea la pizarra la teleproyector por encima de la pizarra se debería poder pero no se puede tendría sentido pero no como lo hace en todos en todos los lados vamos a lo mejor luego lo cambio de diseño porque al fin y al cabo tengo espacio de sobra aquí y total vamos a poner 6 tristes pupitres yo creo para empezar me da cosa que esté tan descentrado esto la estoy liando parda la estoy liando parda vale proyecto de investigación y voy a tener que pagar a un profesor lo cual me mata ¿cómo contrataba yo a la gente? investigación formadores 10.000 y 5.000 por alumno te parecerá bonito te parecerá bonito van a investigar tú te llamas polar pero te llamaré pollard así que puedes entrar y very good perfecto ahora necesito que me investigueis cosas así que ya podéis empezar pongo la pausa cuando diseño las salas para que no ocurra nada que diga tengo que mirar a otro lado y deje la sala a medio no sé no me gusta que me interrumpan mientras creo mis salas debería pero son manías ¿cómo que no tienes nada que ver? ¿tú estás ciega? soy pobre la gente quiere estudiar que aquí no se estudia sois universitarios eso de estudiar entre comillas de todas maneras auxiliar luego contrataré otro a ver si se pone en lo de las revistas que por lo menos me den dinero lo que vendas aquí es dinero y me gusta el dinero al final no dejé ningún hueco aquí para que pueda pasar la gente pero me da igual podemos mejorar cosas que no cansino ¿quién se ha tirado una lata aquí al suelo? si hay una papelera aquí desgraciaos por favor madre mía oye de verdad universitarios tienen que ser seguro que eso ha sido el médico que parece que se han criado una granja oye no os veía digo ¿a quién estás enseñando? pero el dinero me lo has cobrado 20.000 por dar la clase oye estamos en la profesión equivocada voy a ponerlo más rápido y esto no es normal en mí pero necesito la investigación ya lo sé estoy enseñando las clases vete por ahí a tu casa ¿puedo desactivar al tío ese? me cae mal así no funciona la papelera tienes que tirarla desde aquí bueno ¿termináis? tienen frío maldición se me olvidó el radiador como siempre el profesor puede pasar frío que con lo que cobra me da igual vale tenemos gente con sus cosicas de hecho creo que van derechos para acá buena iniciativa no querréis sentaros en estas mesas ¿verdad? porque no os vais a sentar trabajáis de pie pero ¿dónde está el otro de la cromaterapia? ¿y cómo es que no tengo farmacéuticos si contraté varios? enfermeros lo que sea un poco zote me encanta están todos descansando a la vez lo malo de contratarlos a todos a la vez ¿dónde está mi otro investigador? tú tú eres tonto te lo haces ¿cuántos asientos hay? dos pues ven tú para acá también es la máquina ¿a que sí? lo que decide que puedan investigar varios a la vez es la máquina ¿a que sí? me caguen ¿pa' qué tenéis los ordenadores estos de matriz? fiebre del sábado de noche bla 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 en psiquiatría ¿eh? espérate hay un momento mensaje ¿cuántos vienen? siete no esperaba que psiquiatría fuera lo primero que tuviéramos que hacer pero vamos a hacer psiquiatría pues esto es un poco regular no me gusta una librería una librería por ejemplo un par de ventanas y la típica ventana que es importante al lado del archivador para que con la excusa de ir a por el archivador pueda el médico mirarse a través de la ventana como si fuera un espejo etcétera un poste rochard y un radiador que no se me olvide esta vez están locos ¿podemos hacer que los escalofríos que tienen son parte de su locura? tal vez debería poner podría poner la chimenea seguro que esto da calor también pero es muy caro y ahora otra igual y por igual quiero decir la inversa eso no va a cambiar nunca es nuestro método garantizado de que la gente vuelva no nos importa la salud de los pacientes nos importa la fialda la wow eso está mucho más cerca de lo que pensaba que lo había puesto ahí mejor ¿y esto aquí? sí planta archivador me lleva más tiempo hacer esto que nada siempre ajá ahí está pero merece la pena y radiador no tengo psiquiatras no tengo psiquiatras no tengo psiquiatras mierda voy a tener que entrenar a alguien en psiquiatría mientras viene la emergencia ¿cuánto tiempo puedo retrasar la emergencia sin aceptarla? no ahora lo miro perfecto todo está donde tiene que estar maravilloso dos psiquiatras necesito puedo permitirme este curso por los pelos hay un curso de administrar inyecciones loqueros otros 20.000 que me va a cobrar te salva que tienes el bigote y contratemos a otros dos mamarrachos que no sepan hacer ni la O con un canuto ale me gusta tu pelo desafío gana dinero me parece un buen desafío esto de aquí tiene algún límite de tiempo 90 días pero 90 días desde que lo acepto usualmente había un límite de tiempo para aceptar estas cosas pero ahora no sé si hay límite de tiempo el póster qué póster el póster está puesto rochar y rochar lo único que aquí no hay una ventana pero no puedo hacer nada eso venía con el hospital además no se va a ver desde aquí papelera en su sitio todo en su sitio cuando estén a punto de terminar la formación aceptaré el desafío porque al final ha caído tardar un poco en llegar los pacientes pero por ahora hay bastante menos gente de la que esperaba con dos consultas por ahora vamos que nos apañamos y todo tú llegas tarde pero claro tú eres el profesor ¿no? y me falta un alumno a tú la gente está siendo curada ¿cómo podemos permitirlo? nueva enfermedad huesos de coma bla 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 debilitados debilidad o sea causado por una falta de calcio en la dieta una vez diagnosticado el paciente debe dirigirse inmediato a la enfermería todavía no todavía no espero que ese letrero no se pase porque si no habré básicamente invertido en dos en la formación de dos médicos para nada básicamente los 90 días ya empezaron no me fastidies y tú cabeza de bombilla ¿qué haces aquí? vete a tu casa no tenemos la sala para curarte a ti estos 90 días ya están en marcha entonces eso es malo da igual seguir ignorándolo seguro que no pasa nada en la lista de tareas no aparece en la lista de tareas no aparece cura a un paciente con cromaterapia gana 100.000 dineros y ya está no aparece este desafío todavía no lo he aceptado yo creo que los 90 días no han empezado a pasar aquí hay 90 días pero por el desafío de ganar 100.000 dinero que no quiero mejorar cosas estos están a mitad de estudiar estudiar más rápido por favor que por cierto estoy ganando dinero bastante lento no sé si lo voy a conseguir que aquí no hay formación para nadie mira no hay nada voy ganando dinero muy poquito a poco a ver dónde está el cabeza de bombilla que vi por aquí está esperando para que le haga un análisis para ver qué tiene que se lo podía decir yo también pero lo que no tengo yo es esa instalación están a punto entre comillas de terminar pero espero que no necesiten descansar cansancio todavía tienen energía y no tanta energía eres incansable pues que te den desafío empezado pero cómo qué cómo pero qué tenéis vosotros ande y que os den iros a vuestra casa hay una emergencia mientras tanto voy a hacer clínica deluxe no puedo permitirme la clínica deluxe fiebre del sábado noche psiquiatría ya lo sé porque la emergencia que viene es precisamente de eso y viene el helicóptero que no he visto cómo aterrizaba qué lástima sí no ahora sí que no nos podemos permitir el dinero la universidad nos ha concedido 5.000 de dinero por cada por la formación el problema es que me cuesta 5.000 formar a cada uno o sea que no gano nada realmente visita del ministro de sanidad me parece maravilloso espero que no pase frío chicos chicos os habéis formado pues venga venir para acá por dios y estáis todos en la misma sala que hay dos salas oh dios mío aquí también hay tanta gente primero la emergencia y te digo más tú vete a tu casa muérete en tu casa paso de ti hemos desbloqueado cromaterapia o como se llame y quería haber puesto otra cosa para investigar aquí pero no voy a poder podemos mejorar podemos investigar mejoras por cierto que vamos sala de inyecciones rayos x es para ver que tienen podemos formar a la gente en investigación diseño una máquina para extraer diversos fluidos de los pacientes me gusta extraer fluidos cuesta mil de dinero pero podemos tener los investigadores haciendo algo aunque tengo que hacer cromoterapia que aún no ha venido ningún paciente gracias a dios eh mira los de fiebre del sábado noche sí que son fiebre del sábado noche creo que no los habíamos visto aún eh tengo dinero ¿dónde está el tonto de la bombilla lo hemos enviado a su casa? porque nadie me ha pedido que cree esa sala si no hubiera aparecido oye alguien pues entonces no creo la sala aún no digo a lo mejor han tirado al de la al de la cabeza de bombilla aquí o algo vale pues entonces nada me espero todo lo que sea ahorrar oh oh ese creo que dice que las la fiebre del sábado noche es demasiado poderosa es tan amarillo o sea que no uh lo hemos completado seguro que ha sido gracias a la fiebre del sábado noche menos mal que por cierto el contador empieza en cuanto empiezo el desafío gracias a dios pero ese desafío eventualmente desaparece estoy casi seguro no lo puedes tener ahí para siempre digo yo si no sería muy cheto este tío tiene cromoterapia está sin pintar y se cuela en la fila por algún motivo voy a crear esa sala entonces cromoterapia de veras 4x4 3x4 ¿qué clase de medida es 3x4? curioso colorizador es grande no te voy a decir que no es grande porque es grande pero a lo mejor hubiera cabillo un extintor aquí que esté bastante a mano un par de plantillas una de ellas con su típico radiador están ocurriendo muchas cosas la gente quiere que les ascienda pongamos el radiador al lado de la planta y al lado de la máquina mejor no por si acaso salen todos ardiendo y pongamos no sé si voy a poder subir ese nivel de forma fácil de todas maneras otra ventana para que la gente vea como le damos color a ese tío podría subir necesito algo un esqueleto no espérate las cosas cuestan dinero dispensador de chocolate caliente cuñe no lo había visto yo esto un diploma que se vea que estamos licenciados en mezclar colores y eso que sabemos toda la teoría del color y todas esas cosas ajajá no el cabeza bombilla ha vuelto para vengarse mierda no deseaba que venía este momento ¿dónde ponemos siquiera el cabeza de bombilla? tendría que crear la sala por aquí pero esto va a ser un poco es que aquí tendría que haber venido ya la farmacia aún puedo hacerlo qué hueco más incómodo un par de farmacias por aquí y por un par quiero decir la segunda la crearé después las consultas están ya al tope no si no me extraña tampoco si es que tengo que organizar todo esto y comprar otro edificio pero es que el dinero tampoco lo regalan estos cuestan 50.000 ya y tendría que crear otra formación tendría que estar formando a mi gente pero bueno eso va luego lo formamos según vayamos necesitándolo y nunca antes me da cosas que no están alineados pero sabes que me da igual extintor par de ventanillas una planta y una cafetera para que puedan beber café con su nueva cabeza no porque cuesta dinero póster de lumbreras para que quede bien clarito vale debería poner asientos y esas cosas pero que se esperen de pie también debería poner radiadores aquí porque esto si no ha cambiado sigue siendo la zona fría aunque gracias a Dios el elefante le da un poco de calor a base de tirarse pedos por aquí ¿dónde está el radiador? ¿dónde está el radiador? bien perfecto calienta todo esto ¿mejor? no para nada de mejor está todo ligeramente descentrado y me va a dar un ataque si lo veo no te quería coger a ti y ya que estamos ya que nos hemos puesto ponemos más bancos y ya que estamos ya que nos hemos puesto ponemos más refrescos ¡queta! y aperitivos salados así mejor ya está ahora parece un hospital de verdad y aquí siempre se puede poner más refrescos y bebidas y cosas vale ahora la gente puede sentarse ¿dónde está el a ver ¿por qué tenemos a Elvis y a dos tíos descoloreados en la sala esta? ¿dónde está mi lumbreras? ¿qué haces? ¿dónde vas? tú ponte a arrancar cabezas que se te ve con pinta de querer arrancar cabezas y me gusta tu bigote no sé si hay sitio para ti pero luego tenemos que crear más consultas así que puede que necesite enseñar esto de luego luego es ahora voy a tener que mover estas salas de sitio posiblemente estas también y poner más consultas no estas salas de sitio no esta farmacia ¿qué haces aquí? ahí y creamos otra consulta si ya lo decía yo que algo fallaba sin embargo preferiría que esto fueran dos consultas por supuesto porque es que este sitio es malo esto al fin y al cabo es diagnóstico general todavía o sea que se puede quedar aquí pero pero puede que te haya que crear más estas dos cosas se vuelvan consultas y las mueva a algún sitio que no va a ser aquí porque no me caben estas psiquiatrías me estorban es que también esto lo hice demasiado grande pero sabía que me iba a arrepentir pero ya da igual mi plan era hacer cuatro consultas quería haber hecho más consultas para empezar pero no había dinero hemos fallado tres de la fiebre del sábado noche hemos fallado a la mitad ¿cómo es posible eso? por dios mis métodos para que se vuelvan más locos todavía no funcionan no lo entiendo hemos curado la mayoría con eso me vale y acabamos de matar a alguien en alguna parte mientras está el ministro de sanidad por aquí es el ministro de sanidad ¿qué sabrá él? empiezo a tener bastante gente a lo mejor contrato otro vedel no tenemos cazafantasmas todavía tú parece que puedes reparar cosas ¿no? y otro auxiliar tú tienes demasiadas cualificaciones algo otra más necesito mirarse en el espejo perfecto a ver si se viene ¿sabes qué? ven tú te encargas del sitio este que por ahora no tengo a nadie ¿quién se ha vuelto a morir? no formación he oído he oído un sonido que es de gente muriéndose casi seguro lo que sí que voy a hacer es mejorar los análisis voy a aprovechar para mejorar máquinas con el poquito dinero que me queda y luego y luego ya me arrepentiré pero así a lo mejor no se me muere tanta gente posiblemente aunque esa gente venía ya diagnosticada esto que se me hayan muerto bueno no muertos que no hayan dejado de ser Elvis ¿por qué le estás haciendo el tratamiento psicológico al tío que evidentemente está sin pintar? que a lo mejor tiene traumas también pero no es más importante pintarrajearlo un poco aunque sepa que veamos la máquina en funcionamiento me dice que hay muchos pacientes haciendo cola cuando precisamente ya se ha ya deja de haber muchos pacientes haciendo cola por fin cromoterapia tenemos a dos o tres por aquí y sin embargo nadie les ha diagnosticado lo que tienen míralo todos van al loquero a lo mejor es un problema externo y no interno ¿no te lo has planteado? solo no sé mira tu foto del carnet o sea ¿qué falla aquí? nadie está a la cola pero es que tampoco hace falta una formación especial para utilizar esta máquina creo ¿has pensado en ascender a 100 de 3 empleados ok pero les pienso pagar una miseria que lo sepas prácticas como ya digo prácticas las gracias me tenéis que dar boca sucia farmacia perfecto hablando de farmacia aquí hay una falta flagrante de bancos porque cada vez que miro a otro lado alguien se muere y lo que es más bebidas energéticas publicidad mejorable tal Queen Fox nos ha enviado una nota manuscrita a su vista al hospital me entristece decir que su rendimiento es mediocre si es que están todos recién salidos de la facultad mi integridad profesional los implora mejora en todos los aspectos todos tú no has visto al elefante ¿verdad? la decoración es exquisita mi deseo personal es que fracaséis de la manera más entretenida posible estamos trabajando en ello simplemente sería más interesante eh mira están por fin desenroscando cabezas pero no pintas rajeando a la gente me temo tú por favor ven aquí va hacia la enfermería pues nada haz lo que te salga podríamos formar a alguien pero es que tampoco te nos sobra el personal en este momento vamos a ver ¿por qué no hay nadie en el sitio este? que te pongas ahí en el puesto alguien querrá comprar revistas ¿no? ¿no? navegación no válida ¿no hay espacio suficiente? ahora a lo mejor no había suficiente hueco por detrás o algo pensarías que haría falta más hueco por delante para que la gente pueda venir pero la gente puede venir aún así puede que quite estos dos bancos por si las moscas están muy pegados yo les buscaré un hogar se queda que un poco extraño pero ¿qué le vamos a hacer? oh no payasos no payasos no que no tengo seguro que no te quieres que te demos otra capa de color ah algún logro guay ah mira he conseguido mejorar 25 máquinas luego cojo ah ¿dónde está mi casa fantasmas? tenía un cazafantasmas aunque solamente uno gracias a dios menos mal buen trabajo ¿y cuándo se nos ha muerto este? premios no hemos ganado ninguno bien espérate dos solo joven promesa anda mira el pollard y la empresa del año empresa del año pero no hemos ganado es que justo se nos ha muerto alguno y mejor hospital de investigación apenas he investigado una cosilla estamos trabajando en la segunda pero es que si quiero que haga otro puesto de investigación es caro pero puede que lo haga estoy muy loco y realmente no tengo nada con un investigador por ahora tengo es que es demasiado caro y tampoco tengo tanta utilidad para esas investigaciones véase cromoterapia lo que hemos invertido aquí para tenerlo cogiendo polvo ¿cómo es posible que nadie quiera curarse de vuestra ¿y por qué venís los iluminaos a la psiquiatría? ah no que estabais sentados en la otra punta solamente porque sí ¿por qué nadie quiere curarse de la enfermedad nueva? no tendré que enseñar a ningún profe ¿verdad? ¿verdad? cromoterapia aquí no aparece un ascenso tengo que ascender a la gente y voy a llegar por los pelos puñeteros fantasmas ¿a quién habéis matado? son los de la enfermería seguro siempre son los de la enfermería nada más que tienen que descansar en cama y aún así la fastidiáis ¿quién se me...? otra vez ya empieza a acumularse la gente también aquí nada más que gente en blanco y negro y aún así a ver ¿estás seguro que no tienes nada más interesante que hacer? gracias oye 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 cago en la Renfe y justo otro fantasma más y aquí hace frío no lo había pensado a grandes males vamos a poner un par de radiadores con esto veis que os matáis pero qué cantidad de espacio desaprovechado ¿verdad? aquí debería poder poner algo puede que otra farmacia y dónde pongo más consultas ¿dónde pongo más consultas? ¿pa' qué he puesto aquí? ¿te crees que no te estoy viendo pero te estoy viendo que le des revistas a la gente? y las plantas medio muertas mueve cromoterapia ¿no? sí espera tú has salido de cromoterapia ¿por qué? es un bedel mierda ha regado la planta mira gente que viene de emergencia maravilloso por fin hemos descubierto insuficiencia colórica ahora os dais cuenta de que la mitad de vuestra gente estaba sin pintar ¿qué os pensabais? que era un flashback y era todo en blanco y negro ahora se dan cuenta oye esta gente es más gris de lo normal ¿no? ¿por qué será? ese tío quiere ir al baño pero no quiere ir al baño porque son lo peor ahora van a venir chorrocientos y no van a dar ni abasto pero ¿sabes qué? no pienso crear otra tengo que comprar un nuevo edificio puedo pagar una deuda antes porque ahora por lo menos estamos ganando dinero no puedo pagar ambas pero algo es algo ahora hay ocho tíos aquí esperando ¿es enfermero lo que hace falta aquí? enfermeros he contratado menos me estoy dando cuenta un par más para que no falten cuando se termina esta emergencia a lo mejor entreno a la gente en tener más energía o algo de eso que siempre viene bien mira como los pintan con la no pongas el culo con la escopeta de poner maquillaje de Homer Simpson o con la máquina de broncearse de Friends es parecida librería con enciclopedias y desenroscador deluxe 3 maravilloso mira a lo mejor puedo poner esto ya en las clases que me lo echaba en falta ahora somos decentillos bien están aquí mis librerías ajajá uff necesitan mucho espacio ¿no? pero un par de enciclopedias hombre por lo menos joe que siempre quedan bien y seguimos teniendo muchísimas colas pero bueno y esta gente no están los primeros los de la emergencia ahora sí lo están demasiado tarde ahora justo tenéis ganas de venir a esta sala ahora que ha venido la emergencia culo veo culo quiero oye no te vamos a creer y todavía tenemos un payaso por aquí inquietando a la gente vete a tu casa está citado para la consulta y va a tardar ciento y la madre de días ¿dónde ponemos consultas? ¿puedo poner consultas de emergencia por aquí? están utilizando RGB cuando tendrían que utilizar CMYK para pintar a la gente eso es verdad pero si lo piensas es un videojuego así que realmente son no son tintes son luces ese ni siquiera se ha curado pues estás pintado macho ¿qué querías? ¿otro color? te aguantas eres blanco disfruta de tus privilegios voy a poner consultas de emergencia en el culo del mundo con la ventana y el archivador delante me da igual ¡ah! otro váter ¿por qué esos huecos? oh dios esto es horrible así todo el mundo a pasar consulta que no vea a nadie que no está pasando consulta ¡ale! recuerda poner bancos ¡nada! esta es el aula de los condenados aquí se están de pie que se aguanten por venir en tromba oh malditos payasos a tu casa y sigue sin haber nadie en el puesto este es imposible aquí eventualmente será otra sala de formación pero bueno vamos a ver vamos a formar a la gente solo porque sí y que se formen más colas quiero una formación de motivación posiblemente más velocidad es más mejor puede enseñar un bedel cojonudo a todo el que quiera los que tengan la foto los que tengan la foto más rara guay ala voy a tener mucho personal que falta pero me da igual vamos a enseñar a todo el mundo a estar motivados copón esto va a salir maldad que es lo peor que puede pasar no querían formación pues toma formación ahora en cuanto alguien diagnostica el primer payaso la hemos liado voy a tener que abrir nueva nueva sala pero por ahora me esperaré todo lo posible préstamo pagado alguna gente tiene espacios para formación ya lo sé pero no tengo formación suficiente o sea hubiera sido aquí pero voy a tener que mover voy a tener que hacer un trajín que te mueres voy a tener que mover estas dos salas fuera estas dos salas fuera también esto también todo esto consultas es de todos los baños que también aquí a lo mejor otra farmacia más porque por qué no y aquí poner todo incluido también medicina general esta la ¿cómo se llama? diagnóstico general que técnicamente también sería diagnóstico pero pero es que la gente macho con las consultas está que no caga cura 20 pacientes bueno eso de curar podemos diagnosticarlos no te maldigo malditos payasos porque ¿sabes qué? en el sitio de la farmacia jaja aún no tengo por qué abrir esa zona maldito payaso necesita 4x4 odio a los payasos hace falta realmente que sea esto tan grande esto lo podemos poner aquí en la máquina espera 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 sé que hay algún pixel perdido por ahí mejor fantástico por dónde digamos luces de circo no se las merecen las voy a poner torcillas mira qué bonito podría haber girado para otro lado que hubiera costado menos ¿por qué está esto en rojo ahora? qué tiquismiquis los payasos esto ni siquiera está bien centrado necesitan más espacio del que encima que os quiero poner esto que sea más bonito en vuestra casa tenéis que estar y si lo pongo al revés de la O me el cañón es más importante esto no necesitaba algún panel de control ah, el panel de control está ahí delante vale mirad reiros todos del payaso no con él del y un esqueleto póster de payaso había estoy casi seguro y si no que le den tampoco se lo merecen no lo encuentro así que voy a dejar de mirar ah no maldita sea aquí está payaso al lado del esqueleto para que sepa lo que pasa como no deje de ser un payaso y ya está y ya soy pobre otra vez tapas una ventana con la máquina ya es imposible no tapar cosas hemos curado a uno ha dañado nuestra reputación que reputación y no hemos recibido la recompensa hemos pintado bien a un tío macho están todos mis médicos ciegos hemos contratado a rompetechos necesito más cazafantasmas voy a tener que empezar a entrenar a alguno solo dos de mis vedeles ahora son cazafantasmas y tampoco hemos ascendido a la gente por si es que me lo tenéis que pedir vosotros como queréis que lo haga si no me lo pedís ahora por lo menos creo que la gente está siendo consultada de sobra gracias a dios cuando podamos mover todo esto de sitio estará hasta bien organizado como siete locos ah que es que este todavía es de la emergencia pero no ha llegado a tiempo como solamente tenemos una sala tiene que haber hecho dos salas pero nope ni para pedir ascenso vale en los universitarios y tú estás cansado si debes estar acostumbrado que sois universitarios copón a estar en clase macho por cierto que habéis aprendido en la facultad porque venís todos sin saber hacer la O con un canuto es una persona una persona ha dejado de ser un payaso para convertirse en una persona en un miembro productivo de la sociedad lástima que es pelirrojo o pelirroja no nunca será aceptada no podrá integrarse eh mira casi hemos investigado esto que no sé lo que hace hey hemos completado formación y me dan dinero que es lo que ah no este es un bedel perfecto el que está dando la clase maravilloso mis plantas están muriendo porque mis bedeles seguramente estaban formándose pero vea pongo muchas plantas aunque tampoco te creas y luego están casi siempre todas medio muertas aquí tampoco pasaban así ponía alguna más eh el juego ya empieza a volver a ser un poquito más difícil por lo menos así plantas y un par de papeleras pero solamente unos cuantos serán los elegidos que podrán ponerse a jugar al baloncesto desde la cama el resto que se aguante ahora me pedí los ascensos iros a la porra tres no dos una visita del periodista también impresiona al VIP con un buen hospital se hará lo que se pueda no mires los fantasmas que tenemos deambulando por ahí y todo irá bien mirad otro ascenso iros a la mierda todos no queréis los ascensos cuando os lo pido solamente en el peor de los momentos bien el reportero tenemos más gente loca que la madre que les parió tienes la papelera aquí tienes el baño a tomar por culo pero aún así desgraciado ¿a dónde vienes? a psiquiatría ¿eh? a tu casa te vas no lo puedo creer qué gente de verdad macho criados en una granja todos los pacientes y los médicos también ¿eh? esto que he investigado ¿para qué servía entonces? hemos empezado mejora de cromoterapia pero yo no lo he aprobado da igual hacerlo a lo mejor son puntos que sobraron de cuando la investigaron análisis de fluidos ¿eso es una sala o eso qué es? ¿para qué quiero yo esto? para análisis y para para bebérmelo posiblemente es otro edificio otra sala de análisis sí pues no me caben el zurullo a lo mejor es por si pasaban frío aquí para que para que se calienten ¡eh! ¿cuánto tiempo sin ver a un Freddy Mercury? podemos mejorar cosas y no matar a la gente casi siempre es bueno casi siempre pero ahora que he ahorrado un poco de dinero lo voy a dejar aquí sé que es corto pero lo que vamos a hacer el próximo día es reorganizar todo el hospital y poder poner por fin aquí las cosas y muchos radiadores para que la gente no pase frío ¿cuánto me cuestan los sucesivos? 30 los pequeños 50 los grandes entiendo vale pues lo voy a dejar dios esto todo esto se va a ir de aquí es feísimo es lo peor pero tendrá que ser esto el pasillo solamente de consultas me estoy planteando si hacer esto más pequeño es que aquí cabe otra consulta y y a lo mejor con tres recepcionistas nos vale el símbolo de es más tampoco ¿sabes qué? empieza para hacerse un símbolo que tampoco es así muy bueno pero bueno lo dejamos seguramente si no se me olvida que posiblemente sí haga esto un poco más pequeño ponga aquí otra sala de consulta mueva todo esto para acá y consultas 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 a casco porro en esta zona y ya está nada más que consultas ¿qué dices? móvil cállate móvil me piro mañana ¿qué es? miércoles con un poco de suerte mañana hacemos esto y a ver si terminamos este hospitalete este hospital ya empieza a ser complicado aquí ya me estreso porque la gente pide no pasar frío ¿quién se creen que son? y sobre todo enseñarles y eso ya es pedir mucho crearé aquí seguramente haga las salas de educación de 4 de ancho para que quede un poco más menos angosto un par de salas de educación aquí no sé qué hacer ya veremos en el juego que queda seguramente compraré una segunda máquina de análisis para que puedan venir dos investigadores a la vez y sigan y ya digo crea aquí de todo por lo menos como estos pasillos son anchos se pueden crear salas de 4x4 fácil y de y de 3x3 un montón y ya está bueno pues nada lo dejo aquí nos vemos mañana y nada más se acabó hasta luego ah seguramente lo iba a haber dicho antes se me ha olvidado no sé cuánto más tiempo voy a continuar con el tupo en hospital porque al fin y al cabo como tienes que empezar el hospital de nuevo cada vez acaba siendo un poco lo mismo a lo mejor lo voy salteando con más distancia entre vídeo y vídeo voy a empezar algo nuevo seguramente haré alguna otra cosa y cuando me apetezca volveré a hacer tupo en hospital en principio mañana hago tupo en hospital también para dejar este hospital un poco mejor encaminado y hacer las 3 estrellas si se puede pero este hospital ya es como para jugarlo en modo libre tener todo abierto y poner todos los tipos de salas y liar la pardísima este hospital ya es de los grandes aquí ya se pueden hacer muchas cosas no creo que llegue a comprar mucho más de lo que he comprado ya a lo mejor una sala pequeña más y ya para llegar a 3 estrellas lo que haré como ya digo es eso mañana tupo en hospital y luego intercalaré con otras cosas venga hasta luego se acabó adiós